Tenía que haber hecho aquí la presentación, coño. Bueno, pues gente, se viene, aunque no hay nada, no hay ninguna letra, pero se viene. Echoes of the Living, o como cada uno lo quiera llamar. Se trata de un juego que está en desarrollo. Esto que vamos a traer es una demo. Hay un señor ahí sentado. Mírate. ¿Lo veis? No sé si se ve. Esto es una demo que hay en Steam para probar el juego hasta que salga el juego final. Ya sabéis que los survival horror me pierden. Yo creo que es mi género favorito de los videojuegos. Y, tío, tiene muy buena pinta. Además, con cámaras fijas, a los Resident Evil. Creo que tiene el tema de también ahorrar munición, hacer esquivadiñas y demás. Tengo ganas de probarlo, así que vamos a ver qué tal está. Venga, va. New game. ¿Y la flecha la tengo que dejar ahí? Venga, escóndete ahí un poquito. A ver qué tal está este Echoes of the Living. ¿What? Ah, que puedo elegir personaje y todo. Liam Ockwood. Mide 1,83, tiene 26 años, sangre del tipo B positivo y pesa 74 kilos. Y esta señorita, que se llama Laurel Rips, mide 1,76, tiene 28 años, pesa 58 kilos. Y su tipo de sangre es del 0 negativo. Pues me voy a pedir a Laurel, ¿eh? Me voy a pedir a Laurel, y si en otro momento tal, ya nos pediremos a Liam. Venga, va. Vamos a pedernos a Laurel. Liam. Curiosamente parecido a Leon, ¿eh? A ver qué ocurre. El juego no se puede poner en castellano. Supongo que hasta que no salga, no me dejará cambiarlo. Hostias. Ah, que empiezo manejándola directamente. Botón de correr, la B. No me gusta, ¿eh? No me gusta. No puedo cambiarle... Espérate. Que no cambien los controles. Si quieres cambiarlo, compras el juego. Pero si todavía no está disponible. Vale, tenemos aquí el menú. La B, la X, se supone que es para recargar. Hola, señor. ¿Tienes algo? Está muerto. Anda, sí. Fíjate, ¿eh? No lo hubiese pensado. ¡Hola! Pero no tengo arma ni nada, ¿no? No tengo armas. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Pero y qué me defiendo? ¡Suelta! ¡Suelta, imbécil! ¡Dejarme pasar, cabrones! ¡Ah, que esa se levanta también! ¡Hostia, qué guapo, eh! Mira la moto estrellada, como la de Claire. Eh... No tengo armas. No tengo armas. Podremos hacerle la esquivadinha a este cabrón. ¡Ajá! A ver, señorita. ¿Me deja usted pasar? ¡No! ¡Uy, uy, uy! Noto cosas que van un poco... Pero, tío, se queda a pillar. Se queda a pillar, tronco. Noto cosas que no van bien del todo. Voy a morir, ¿eh? Hasta luego, Lucas. Muerto. Muerto. Hay cositas que hay que cambiar en el control y eso, ¿eh? Porque no veas, tío. Se entiende que has saltado por la ventana o algo así, ¿no? No tienes nada, amigo. No tienes una pistola para mí. No puedes correr a la par que le das a la... Al botón de interactuar. Ah, solo corre. Hay muchos de ellos. Solo corre, ponía. ¡Coño! Claro, yo eso no lo sabía, hombre. No me he dado cuenta de las letras. ¡Corre, abre, Laurel! ¡Abre! ¡Abrí, abrí! Ahí, pa' adentro. Bien. Esta vez sí. Lo de correr con la B en Resident Evil lo puedes cambiar, si quieres. Y yo de toda la vida de Dios, la X para correr. O el cuadrado. ¡Ae, ae, 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 ae! Va a haber una pistola por aquí. Cosas sucias. Y platos y no sé qué. ¡Ay, qué susto! ¡Hostias! ¡Qué susto me han dado los cabrones! Cosas de cocina, herramientas y demás. Pero no hay nada, tío. Ni un objeto, ni una cura o algo así. No. ¡Ala, está sucia! ¡Mírala! Se mancha y todo. ¡Anda! La has desbloqueado. Varios tipos de botellas de alcohol. No es el momento de beber ahora mismo. ¡¿Cómo que no?! Está cerrado. Puedo usar algo para forzarlo. Vale. Pues muy bien, Laurel. ¿Qué quieres que te diga? Muchas cosas, ¿eh? Otra puerta. Ahí brilla algo. Aquí brillaba algo. Lo he visto. ¿Quieres coger balas de pistola? Sí, claro. Que las quiero coger, coño. ¿Y este señor qué tiene? Está muerto. Espera. Está sujetando algo. ¡Oh, Dios! Eso ya me gusta más. Vale. ¿Puedo dejarme la equipa? ¿Y cómo apunto? Ah, entiendo. Vale, vale. Otra puerta más. Escaleras que suben. ¿Qué hago? ¿Me meto por las puertas o subo? Voy a subir primero. A ver qué pasa. A ver qué hay por aquí. Ahí veo otro objeto brillando. Otra puerta. Madre del amor hermoso. Pero, ¿cuántas puertas? Más balitas que vendrán bien. Esto lo puedo abrir. ¡Ah! ¡Anda! Mira tú, ¿eh? ¿A qué me has recordado? Oye, me gusta. ¡Anda! Para hacer técnica del Brian, ¿eh? A ver. Hago así. Hago... ¿Cómo se ataca? ¿Qué? Ah, con el otro gatillo. Y no hay más ataques que eso. Pero eso no llega lejos. Me tengo que pegar a los zombies para atacarlos. O sea, ya no puedo ir. Solamente podía coger el cuchillo. Voy a intentar esta puerta, ya que estoy aquí. Pues sí que la abre, sí. Y va a haber gente, seguro. Un viejo reloj. No parece funcionar. Vale. Tengo puerta 1, puerta 2... Ah, esto es lo del menú principal. Aquí es donde está el señor sentado ahí. ¿Sabes, no? Todo tieso el pobre hombre. No tiene señal. ¿Y esta se abre? Está cerrada. Vale. Bueno, de momento, bien. Luego cuando necesite puertas, ya verás. Voy a probar esta de aquí. Está cerrada desde el otro lado. Bueno, eso también me gusta. Y esta, esta sí se abre. ¡Oh! Esto roza muy fuerte con el copy de Resident. Sí, la verdad. Me da mucha pereza leerlo en inglés, tío. A ver. Tío, si estás leyendo esto... Sal de... Espérate. Vete al infierno de aquí o algo. Vete de este infierno o algo de eso. A ver. El manager se volvió loco y empezó a comer... A morder a los clientes. A ver. Bob y yo pusimos a ese bastardo en el baño. Y cerramos la puerta hasta que la policía llegase. A ver. Vamos al hospital para un chequeo rápido. Esta mordedura se ve peor cada rato. Hay que echarle un vistazo. Cuídate, Sara. Pues Sara... Analgésicos. Anda, aquí no son plantas. Son analgésicos. Algo tenía que cambiar, ¿no? Digo yo. Se le ve el vientre. Yo no digo nada. ¿Qué te crees? Que no me he dado cuenta de eso. ¿Qué te crees que no? Por algo me la he pedido. ¿Qué? ¿Y esta revista? Un montón de... Bueno, de basura y movidas. Está cerrado. Mira, tenemos cargador. Dámelo. Y... Una llave. La llave de la sala de descanso. Pues haz lo que te digo. Que me voy a quitar el cuchillo, tío. Porque... ¿Para qué coño quiero el cuchillo si no hago más que pillar balas? Si no estoy gastando balas. Vamos a probar la puerta esta de aquí. No. Aquí no es la llave. Vamos, no creo que se use manual. No lo sé. No. No es para esta puerta. Vámonos. Por... Por ahí. ¡Ay, qué susto! ¡Joder! ¡Hostias! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Me a dos! Si juntas el analgésico verde con el amarillo y el rojo, ya sabes. Sí, sí. Bueno. ¡Bueno! ¡Esto se va a descontrolar, eh! ¡Esto se va a descontrolar! Bueno. Pues ahora va a haber cabrones. Igual tenía que haber mirado en el otro lado primero. Fíjate lo que te digo. Aquí no hay nada más. Vamos para abajo. A pegar disparos. A ver, Laurel. Que va a haber gente por aquí, eh. ¡Ay, qué susto! A ver, quiero matar un cabrón. No tiene apuntado auto. ¿Muerto? ¡Qué duro! ¡Ay, que tienen físicas! Ya me han ganado. Tienen física los muertos. ¡Me cago en su puta madre! ¡Está bailando el chiquichiqui! ¡Quita! ¡Imbécil! Espérate, es que no te veo desde ahí. ¡Ah, que cuando está estuneado, no le hago daño! ¡Hala, muere! ¡Hijo puta! Tenemos una puerta aquí, ¿no? A ver. ¡Ah, mira para dónde es la llave! Ya no es útil. Pero no la puedo descartar. ¡Ay, que se desmaya! Señorita, ¿qué tiene usted? La llave manager. Vale. Espérate. Tienen físicas. Un segundo después le atraviesa como si no hubiera nada. Ya. A ver. Voy en precaución amarillo. Y tengo 39 balas. ¡Meh! Y aquí hay otra cura. ¡Dámela! Analgésicos obtenidos. Eh, no sé si... Ese sería el manager, ese tío. James estuvo aquí. Y hay algo en el váter, ¿a que sí? No voy a tocar eso. Solo un maníaco sería tan estúpido. ¡Uy! Pues hay muchos juegos que... Tienes que meter la mano ahí en el váter. Para coger cosas. Su cuello ha sido destrozado. Sí, sí. Este era el manager, ¿no? ¿Ha dicho que lo encerró en el baño? Supongo yo. Voy a subir... ¡Ah! Que por ahí no puedo subir. ¡Ah! Y... ¿Qué necesidad tengo yo de volver a la cocina a encontrarme con más cabrones? Ninguna, ¿no? Por aquí me metí. Sí, ¿no? ¡Ah! No, a la cocina se iba por ahí. Me he equivocado. ¡Ay, qué susto! Ah, esta puerta no se abre. Te puedes callar, imbécil. Tengo que subir otra vez. Seguro que la llave es para arriba. Seguro. Por aquí. La llave va a ser... Para esta puerta de aquí. ¡Eh! Pero la tele no estaba dada antes, ¿no? No hay señal. Pero antes no estaba encendida esa tele. Está cerrada. ¡Ah! Pues no es para aquí la llave. ¡Ah, sí! La tengo que usar manual. ¿Por qué la otra se ha usado automática y esta no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una réplica! ¡Buah! Me había emocionado demasiado, ¿eh? Balitas. Bien. Una colección de libros antiguos. Nada de interés. A ver. Un privado club para aristócatras. Y aristócatras. ¡Joder! La palabra aristócatra. ¡Aristócatra! ¿Ves? ¡No me sale, tío! Aristócrata. Ahora. Y Sociedad Rica, que fue construido en 1894 por William Morton. Es una galería de arte en honor a su mujer, Eva Lovegood. Una de las pintoras con más talento de la región. Durante la Segunda Guerra Mundial, tal. A ver. Pues fue usado como base de operaciones el VAR este. Vale, que sí. Que tenían acceso a las alcantarillas de manera segura. O sea, era un pasadizo seguro en caso de una invasión o ataque aéreo o cosas así. A ver. Ah, esta que reabrió en 1985 el nuevo propietario John L. Pendleton. Ah, ah, ah. Planeó devolverle su antigua gloria. Restaurando la galería y expandiendo la colección con magníficos y únicas... Bueno, magníficas y únicas piezas de todo el mundo. Artículo escrito por Octavia Blade. Pues muy bien, Octavia. Anda. Tiene física... No solo los zombies, ¿eh? Yo no digo nada. Pero no solo los zombies tienen física. Y ya me callo. A ver. ¡Ah! ¡Su puta madre! Me creía que le iba a tener que dar yo al botón. Mucho texto, dice. ¡Espera, espera, amigo! Ah, que puedo apuntar para abajo. Cuando me apunto... O sea, cuando apunto no me puedo mover. Espera, 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 espera. Que eres un flipado. ¡Pero joder! ¡Quita! ¡Que no le hago retroceder, tío! ¡Al hijo de puta! ¡Ñam, ñam! Esas físicas no pueden faltar. No pueden, ¿no? ¡Hala! Curada, Laurel. No temas. No te preocupes. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene este señor? La palanca. Ya sé para dónde es la palanca. Para detrás de la barra. Por aquí no hay nada más. ¿Y la otra puerta? ¿Podré? ¿Esta de aquí? Ya sé... Ya sé dónde va a dar esta puerta. ¡Ah, pues no! ¿Dónde estoy? ¡Ah, para acá no puedo ir! Vale. Me gusta lo de las cámaras fijas, ¿eh? Me gusta. ¿What? ¡Oh! Una planta roja. Una planta roja. Una hierba curativa pequeña. A ver. No causa ningún efecto por ella misma. ¡Ay! No la puedo combinar con... ¿Y los analgésicos al revés? ¿No? ¿What the fuck? Esas pastillas que pone ahí. Usar o... Combinar. ¡Ja, ja! ¡Sí, sí! Pero... A ver. Una pequeña caja de analgésicos. Restaura una pequeña cantidad de salud. Pero con la planta no se puede, desde luego. Con la planta no se puede. O vamos por aquí. La has desbloqueado. Mira dónde estoy. ¿Ves? Sabía yo. Y esto sigue puesto, tío. ¿Por cuál era? ¿Por esta o por la otra? Por la otra. ¿Será como el spray y las plantas? Yo creo que no, ¿eh? Ahora, otra cosa es... Que haya plantas... ¿Dónde voy, tío? Si es arriba, ¿dónde...? ¡No! Si está aquí la barra. ¿Qué coño es arriba? Otra cosa es que haya plantas verdes. Que eso ya no lo sé. ¿La tengo que usar manual? Bueno, está bien. ¡Hala! Has usado la palanca de metal. Los analgésicos serán el spray. No, porque ha dicho que curan un poquito de vida. Si fuera el spray, curarían del todo. Un congelador industrial. Probablemente para guardar bebidas y comida. Ah, este señor tiene algo en la mano. La llave del armario. ¿De qué armario? ¿De qué armario? He visto algún armario y no me he dado cuenta. ¿Será de esto? ¿No? ¿Qué armario? Si los combinas entre ellos ya verás cómo curan más. ¿El qué? ¿Los analgésicos? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. No sé. Habrá que ver si sale alguna planta o algo. ¿Qué armario, tío? ¿Qué armario ha dicho? No sé. No sé en qué momento he visto un armario. No me he dado cuenta, la verdad. ¿Que tengo que volver por la cocina o algo? Hostias. Voy a darme una vuelta. Una última vuelta. A ver si hubiese algo más que no he visto. O que no me he dado cuenta. Un armario, un armario. Un armario. Esto no creo. No parece. ¿En qué momento he visto yo un armario, tío? No tengo ni idea de quién es este tipo. Viejas estatuas. Nada de interés. No, pero no. Si ya no puedes empujarlo más. Vamos a meternos por aquí, Laurel. ¡Arr! ¿Y tú de dónde sales, amigo? Ah, buenas noches. Mola porque puedes... Tiene que ser por aquí. Si han salido cabrones es porque va a ser por aquí, ¿no? Ah, igual aquí dentro. Me he dejado algo. ¿O no? Ah. Llave de mantenimiento. Que será para la sala de abajo, ¿no? Donde acabo de estar. Supongo yo. Mezcla con alcohol y ya verás la que lías. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Vamos, 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 Laurel, vamos. Que tú puedes. Vamos a bajar por aquí. Y aquí va a ir la llave esta de mantenimiento. Y hay que usar la manual. Algunas manuales, otras no. Pues por donde le da. Esta llave no será útil más. Ya, ya. ¿No hay nada ahí? Joder. ¡Ay! ¡Qué susto! Ah. Pues qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que se acabó la demo? No jodas. ¿Que se ha acabado tan pronto? ¿O no? No lo sé. Está cargando. No creo. No, yo tampoco. Espero. También digo, me gusta, ¿eh? Lo poquitín que he jugado. Me gusta. Sí, parece que va a continuar. Es que si no... Menuda decepción, la verdad. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? No veo nada. Ah. Que todavía no había cargado del todo. Ala. Aquí está Laurel. A ver, Laurel. Tenemos puerta por ahí. ¿Y por aquí qué hay? Un señor. Oh, va a haber arañas, ¿eh? Su cara expresa un dolor horrible. Mira, le sale una arañilla de la boca. ¿Pero por qué vuela la araña? ¿Qué cojones? El cuerpo entero está recubierto de tela de araña. ¡Oh, Dios! Tengo que quitar eso para continuar. O sea, que tendré que encontrar lanzallamas o similar. Madre, qué grande es esto. Espérate, voy a ir a la otra puerta. Vamos a esta puerta primero. Me da confianza. Está firmemente sellada. Pues me cago en su puta madre. Por aquí. ¿Qué va a salir? Un arácnido. ¡Hala! Y se mete en agua y todo. Bueno, esquivadiña, amigo. ¡Joder! Espérate que se las conoce todas, el cabrón. Ese agujero que había en la pared. No sé, sospechoso. ¿Tengo la palanca? ¡Ah, no! Ya no tengo la palanca. Vale, pues entonces tenemos escalera por ahí. Está cerrado con candado. Vale. Pues luego habrá que venir ahí. Hay que subir las escaleras. ¿Quieres subir? ¡Claro! Si no tengo otro camino. Hola, señor. ¿Está usted vivo? Máscara de inhalación. A ver. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver. Tengo que buscar una manera de luchar contra la infección. A ver. A ver, a ver, a ver. Sí, está hablando de los antibióticos. Que si lo echas en la herida directamente, puedes neutralizar la infección antes de que sea demasiado tarde. Los saplings medicinales es el método más eficiente. A ver. Mezclando... Cosas de... ¿Cómo? Mezclando las estas y usando algún tipo de inhalador. A ver. Mezcla dos... ¿Cómo? Garnet sapling, que es la planta. Ah, péridos sapling será la verde, ¿no? Si mezclas dos de ellos... Aumenta el efecto, obviamente. A ver. Y si lo mezclas el verde con el rojo, hace un increíble... O sea, que te cura mucho más. Como en Resident Evil, si es que es igual. A ver. Y el azul es antídoto. Sí, claro. Y que puedes mezclar las tres. Vale. Eso... Eso no lo sabía, en verdad. ¿Qué tienes aquí? Llave de la casa de no sé qué. Hostias, pero... ¿Y lo de abajo? ¡Uy! ¿Cómo me recuerda esto a Resident Evil 3, tío? ¡Míralo! Me recuerda a un huevo, ¿eh? Allá arriba está la sala... Que hay una sala segura. Me recuerda a Resident Evil 3 un montón. Y esta se abre. Cerrado con un cierre simple. Pero puedo usar esta. No. Cierre simple, vale. ¿Y aquí debajo habrá algo? ¡Otra puerta! ¡Ah, que se abre! ¡Joder! Floppy disk. Lo que no creo que... ¡Ah! Es para aquí la llave. Vale, pues espérate, espérate, espérate. ¡Ay, qué susto! Digo, no puedo volver. ¡Copy alert! No, hombre. No creo. Llave A. Y no la he visto antes, ¿eh? ¿Dónde hay una llave, tío? A ver. Voy a subir ahí arriba. Por si acaso hay objetos o cosas. Mira, otra puerta. Me cago en la puta, tío. Es como Resident Evil 3, tío. Es la misma zona. Muy parecida. Muy parecida. Ah, pero aquí hay otra puerta, ¿ves? ¿Por qué? ¿Por qué me sorprende? Uy. A ver. ¿Puedo salvar mi progreso? ¡Ah! Se guarda la partida con disquetes. ¡Ojo ahí, eh! Puedes crear diferentes tipos de munición si combinas pólvora específica. Dos de pólvora te dan balas de 9 milímetros. Dos de pólvora grande, cartuchos. Eh... Pólvora refinada sería una de pólvora normal con una grande. Magnum. Eh... Pólvora refinada por dos. Y luego explosivos. Una de pólvora refinada y una de pólvora explosiva. ¡Hostias! Que supongo que la pólvora explosiva irá aparte, ¿no? Esto va a ser pólvora. ¿Ves? Pólvora normal. Pero voy a llegar a coger la escopeta. Lo dudo, ¿verdad? Uso para guardar. Lo guardo. Por si acaso. Venga, va. Sí. Guárdalo. Ahí. ¡Anda! ¡Qué guapo! ¡Me gusta! ¡Bien! Esto es una demo del juego. O un resumen de cómo funcionan los juegos de Resident. Pues... Yo también me lo estoy preguntando, ¿eh? Y aquí hay otra sala. ¿Tiene más puertas? No. Por suerte no. Todos los armarios están vacíos. Más pólvora. Y más pólvora. Y más pólvora. ¿Pero qué cojones? Ah, que tengo el inventario petado. ¡Dios mío! Bueno, pues las combinamos. Y cojo esta. Yo digo, ¡hala! Que hay pólvora infinita aquí. ¿Qué cojones? A ver, a ver. A ver, Laurel. ¡Anda! ¡Anda, coño! Sí que hay baúl, sí. ¿Cómo lo dejo? Vale. Pólvora. Voy a guardar la planta. Mira, para cambiar de sitio, tal. El cuchillo de momento me lo voy a llevar. ¡No! Me he equivocado. ¡Ahí! ¡Anda, qué guapo, eh! Es infinita. Aprovecha el bug. No, ojalá. Lo hubiese estado bien. Pero no lo es. Oye, me ha molado eso de que para guardar la partida sean disqued y ordenadores antiguos. Está bien. Me gusta. Está cerrada desde el otro lado. Vale. ¿Me dejé algo abajo en las alcantarillas? Creo que no, ¿no? No puedo, no puedo hacer nada más. Voy a tirar para acá. Aunque. Bueno, no. Iba a decir, tengo una tarjeta, pero... Huele ácido. ¡Ah, qué asco! Ah, que estoy en la calle otra vez. ¿Por aquí qué hay? Madre mía. Me recuerda a Resident Evil 3, tío. El inicio me ha recordado al 2. Pero esto me está recordando al 3. ¡Hola, señorita! ¡Hola, señorita! ¡Hola, señorita! ¡Más dura imposible, señora! ¡Vaya usted a la mierda, hombre! ¡Mira cómo se ha quedado! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Hola! Sí que apunta automático, parece, eh. ¡Buenas noches! Anda. ¿Qué tienes? Anda, una ganzúa. Ya sé para dónde es esa ganzúa. Ya sé para dónde es. A la puerta de antes. Vale. Uy. Me ha parecido ver algo brillar, pero creo que era el cartel reflejado en el suelo. ¿Y por aquí qué hay? Mira qué bien se lo pasan. ¡Ay! Bueno, bueno. No me sirve. ¡Oh! Unas balitas. Me sirve también. Necesito la manivela. La presión está bajada. Ya, ya. Deténlos. Pone ahí. Una barricada está bloqueando el paso. Vale, tengo que volver. Tengo que volver. Volvamos, volvamos por aquí. Que no haya una comisaría. ¡Oy! No sería raro, eh. Visto lo visto... ¿Qué hay cabrones? ¿En serio? ¿En serio? ¡Uuuh! ¡Hijo de puta! ¡Corre! Pero apúntale. ¡Qué duro, coño! Y ahora este. Vale. ¿Cuántas balas me quedan? Cuarenta y... Bah, tengo bastantes. Tengo bastantes todavía. Por aquí. Por esta. Vale, la tengo que usar manual. ¿Eh? No sé cómo coño lo he hecho. La verdad. Os tengo que ser sinceros. No tengo ni idea de cómo he hecho eso. Algo lo está bloqueando desde el otro lado. Uy, qué pasillitos más estrechos, ¿no? Mira, una puerta... Y otra puerta. Esa no voy a poder volver para atrás. O sea, que me voy a meter por aquí. Vaya. Pues no me voy a meter. Porque está cerrada. Ah, que están ahí golpeando. Digo, ¿qué suena ahora, tío? ¿Qué tienes? Pólvora. Vale. Hola, señores. Dice que se ve sólida la verja. Bueno. Está bien. ¿Esto qué? Se ha perdido un fusible. Pero no tengo el fusible. Hostias. ¿Y ahora qué? ¡Oh, no! ¡Muera, señora! ¡Muera! A ver, señor. Espérate. El cuchillo parece ser que es... Bueno. Un poquito mierder, la verdad. ¿Muerto? ¿Se muere? Ahora sí se muere. Y se ha abierto esto, ¿verdad? Sí. Ya decía yo, digo, ¿por dónde voy yo ahora, tío? ¡Ah, que esto es una puerta! Espera, espera, espera. ¡Coño! ¿Y aquí en la ambulancia? Un montón de cuerpos. ¡Oops! Contraseña que no tengo. La encontraré en la casa. Quiero yo suponer. Aquí dentro. Parece una casita normal, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, no. Es un bloque de apartamentos. Cerrada desde el otro lado. Algo lo está bloqueando desde el otro lado. Pues tengo que subir más, ¿no? ¿Qué? Está cerrado con un candado. Alguien ha salido. Míralo. ¡Muera, señor! ¡Hombre! ¡Qué duro! Gracias, ¿eh? ¿Y qué ha pasado? ¡Ay! Que han abierto la otra también. ¡Muera! ¡Muera, señor! ¡Hijo de puta! ¿Hola? Buenas tardes. Hay alguien aquí, ¿verdad? Queda un zombi por aquí. ¿O no? ¡Hala! ¡Qué pedazo de casa, ¿no? Todo está cubierto de sangre. Dice lo mismo. No, por aquí no parece que haya nada. Que yo no esté viendo. Por aquí hay una puerta abierta a un baño. La bañera la puedo vaciar. Joder, es que hay referencias. ¡Everigüere! ¡Hay referencias, Everigüere! ¡Hala, chaval! Bueno. Pues nada. Por lo menos se ha caído bien. Llave pequeña y... Serum. Hostia, es inventario lleno. ¿Y qué hago? Una llave pequeña, pero claro. ¿Para dónde será? Bueno, acordémonos que hay un serum ahí en el baño. Que no se lo cara eso. O me curo. Espérate. Me voy a curar. ¡Hala! Ya estamos bien. ¡Vamos, Laurel! Coge esto. Serum. ¿Y esto qué hace? A ver. Un pequeño shot de serum. Restore. A ver. Ah, cura el veneno y una pequeña cantidad de salud. Bueno. Vale. Por aquí no se puede. ¡Mundie! Fusible. Claro, tengo el inventario petado. La cama está cubierta de sangre. ¡Hostias! ¿Qué le pasaría a la niña o... ¿Sabes? Pues no puedo coger el fusible. Tengo que volver a un baúl. Me cago en la puta, tío. No puedo mandar nada al baúl. O sea... La llave... No sé. Tengo que volver al baúl. Me guste o no. Tengo que volver... ¡Ah, pues no! Me creía que el otro zombi había abierto esa puerta. No, no. Tengo que volver... Luego hay que volver para acá. Venga. Si ya ves tú que va ahí el puto fusible, tío. Y la llave pequeña no será para aquí, para esta puerta, ¿no? No. ¿Para dónde puede ser esta llave, tío? ¿Y esto? Está entablonado, pero vamos. La llave pequeña, ¿para dónde puede ser? Esto está cerrado desde el otro lado. Espérate. Me ha venido un darme cuenta. A ver un momento. Voy a bajar a las alcantarillas. Que había una puerta cerrada. Igual... Podemos probar. A ver. Cuidado que por aquí hay un hijoputa. Mírale. Ahí va, que tiene giro rápido y todo. ¿Puede usted morir, señor? Gracias. Un detalle, ¿eh? ¡Ay, qué susto! Me creía que solo había uno. ¡La esquivadilla! ¡Oh, Dios! No se nota, ¿eh? La veteranía. ¿Y esto? Puedo ver luz, pero no hay manera de cruzarlo. Bueno, si tuviera una palanca, igual sí, ¿eh? Si tuviera una palanca, igual sí. A ver. Está firmemente sellado. Ah, pues no. No. Aquí no puedo hacer nada, por lo que se ve. Bueno. Pues hemos venido para nada. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Señor zombie, ¿me deja usted pasar? ¡Oh, Dios! Madre mía, ¿cómo hago las esquivadillas este año, eh? Y esto de aquí, aquí en este panel, no puedo hacer nada. Tengo que conseguir igual, a ver. ¡Ay, qué! ¡Uf! La decepción. Digo, a que lo abro y hay una escopeta en el baúl o algo. Y ya me hubiese terminado de dar los siete dolores. Vamos a subir ahí arriba. Había otro candado por ahí, ¿no? Con una de estas, igual. Para uno de los candados es la llave esta. Uy, podía haber usado también la ganzúa en el candado. Podía haber probado. Voy a guardar el serum. ¿Cómo era? A la B. Voy a guardar la pólvora. Y de momento así. Porque el fusible, en cuanto lo coja, lo voy a usar prácticamente. O sea, ¿qué? ¿Dónde había una puerta con un candado, tío? ¿Qué vi yo? No me acuerdo, macho. Pero sé que vi una puerta por allí debajo, a lo mejor. Por aquí. A ver. No vi yo otra puerta con un candado, ¿me suena? Ah, no, aquí está lo de la manivela. Eso, en todo caso, será para luego. Y por este otro lado. Estaba. Ah, el señor muerto. Nada, nada. Pues desilusión. ¿Y qué le hacemos? También podría haber probado la ganzúa. Me cago en la puta, tío. Pero ya no voy a volver. No me apetece, sinceramente. Vamos por aquí. Vale. Eh. Vale, esta es la que estaba bloqueada por el otro lado, sí. Y esta con la ganzúa tampoco, ¿no? Hemos dicho. No. Había un candado. Es que me suena un montón. Ah, pues sí que se puede abrir por ambos lados la puñetera puerta, sí. Claro, coño. Vale, esto es lo del código. Ya sé dónde está el candado. Me ha venido un darme cuenta. El candado está por aquí. A ver. No. ¿Y la llave? Tampoco. Joder. Bueno. Por aquí, aparte del fusible, no creo que haya nada más, ¿no? Por ahí. No tiene pinta, por lo menos. Libros de electrónica y no sé qué. Pilla el fusible. ¿Se ven como las cámaras ahí en la pantalla o qué es eso? Ah, es el reflejo. Joder, yo diciendo. ¿Qué es lo que se ve ahí, tío? Sí que era electrónica, sí. Mira. Ahí está con las placas bases. Y haciendo cosas. Nada de interés. Vale. Pues toca ir a poner el fusible. Aquí tampoco hay nada más. Una llave pequeña. Que además la tiene la dueña de la ca... Ah, mis muertos. Busca unas buenas cizallas. Ya. Mira para donde era la llave, ¿eh? Para el cajón este, tío. Y tengo pólvora refinada. Vale. Y si mezclo una de pólvora normal con pólvora refinada, ¿qué me dará eso? Y esta no se abre, tío. Qué raro. Se ve luz y todo ahí dentro, ¿eh? Vale. Para acá. Y ahora tengo que usar aquí el fusible. Ah, es un puzzle. ¿Qué tiene? ¿Que tiene que llegar la energía hasta ahí? Así, ¿no? ¿O no? Así no, no. Usa dos llaves fijas enfrentadas para el candado. ¿Cómo? Que el color sea igual. Entonces, esto tiene que ser... Así, ¿no? Y esto... Así. Pero, ¿hasta dónde tengo que llevar yo la corriente? Es lo que me pregunto. Así. Entonces, esto lo ponemos así. Esto lo ponemos tal que así. Esto lo ponemos tal que así. Esto sería... Así. Y esto sería... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder. Ah, que tienen que coincidir y ya está. No hace falta tampoco hacer nada súper raro. ¡Hala! Pase, pase. Llave de la sala de... Storage. 45381. 45381. 45381. Pólvora. Ah, pólvora grande. ¡Pero la estoy grande! Si mezclo la de refinada con la grande, no me da nada. ¡Ja, ja! ¿Y tengo que dejar ahí eso? No, tío. No me hagáis dar otra vuelta, hombre. ¿Cómo me hacéis eso? Cago en la... ¡Puta! Vale, antes de hacerlo del candado, voy a probar esta llave en las puertas que he encontrado con los candados. Voy a empezar por esta de aquí, que es la que tengo más cerca. No creo que sea para esta puerta. Lo dudo infinito, pero lo voy a probar. No. ¿Y para la otra? Puede ser. Podemos ir y probarlo, a ver. A ver. A ver. Por aquí. Que voy a mirar lo del candado aquel. ¡Ay, qué susto! ¡Tiene una mochila! ¿Se la puedo... ¿Le puedo registrar la mochila? ¿Qué? No, no puedo. Hay otra, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué picor me ha dado más raro, tío! ¿Dónde estaba el candado? Voy a... Voy a bajar, que está aquí abajo, un momento. Está aquí, justo enfrente. Este de aquí. No, ¿y esta no con la banzúa? ¡Joder! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Y cuando se medio desmaya, no puedes darle con el cuchillo. Pero si está muerto. No sé. Hombre, cuando le stuneas, a lo mejor, cuando se queda ahí en plan... ¡Ay! Creo que ahí sí. ¡Ay! Aquí es donde estaba el señor de antes, ¿no? Creo. Sí. El poli muerto está ahí. Y por este lado, ¿qué es lo que había? Que se me ha olvidado. El otro... Vale. Lo de la manivela. Entonces, ¿esa llave, para dónde coño es? Igual es que la tengo que usar más adelante. Voy a subir a soltar cosas, tío. Voy a soltar algo. Tengo una tarjeta desde hace un rato que no la... No la estoy usando en nada. No sé para dónde será. Basta que la suelto para que la tenga que usar. Ya lo verás. Eh... No. Siguiente sala. Coño. Ya pueden haber puesto el baúl en esa sala. Digo yo. Ehm... Guarda eso ahí. Voy a dejarme un hueco para coger la otra. Las combino y hago cartuchos. Sí. ¿Por qué no? Vamos a por la otra. Eh... Por aquí no. Por aquí. Me gusta el juego, eh. Ya te digo que sí me gusta. Es muy Resident, tío. Es que hay guiños, referencias y... Vamos, por cada esquina del juego. No hay una ahí, en este hueco. No voy a disparar. Eh... Para acá un momento. Para acá no. Para acá. Que voy a coger la pólvora. Y luego al candado tengo que ir. Dame esto. A ver que las combine. ¡Ajá! Cartuchos. Otra cosa es la escopeta. ¿Dónde estará? ¿Y si la llegaremos a coger? Que no lo sé. Y por aquí está la puerta esta. ¿Cuál era la esta? Archivos. 4, 5, 3, 8, 1. 4, 5, 3, 8, 1. Abierto. Pase, pase. Pase, pase. Mira, otra planta. No la voy a coger, de momento. No la voy a coger. Adiós. Actividades ilegales en Iron Apex & Co. La policía los raideó. Vamos, los... A ver. Fotografías y documentos que probaban. A ver. Sí, que tenían un depósito bajo tierra de medicinas y tal, un poco, bueno, ilegales, podríamos decir. Muchas transferencias de dinero al alcalde, Klaus Grafmeier, fueron encontradas. Cuatro horas después, el mayor Klaus fue puesto en custodia y fue interrogado de manera exhaustiva, a ver. Para ser puesto en prisión las próximas 72 horas, a ver. Esto ha revelado la punta del iceberg. Eh... Sí, un este de corrupción que ha arruinado... Que corre por las venas de nuestra ciudad. Es nuestro deber... Descubrir la verdad y luchar... A ver. A ver. Hasta dónde de lejos por nuestro propio bien. Y el bien común. Escrito por Octavia Blade. Joder. A ver. Solo hay una reportera aquí, ¿o qué? Eh. Llave de la sala de conveniencia. A saber. Me ha parecido ver algo brillar, ¿o no? Pues que me estoy volviendo ya... Paranoico. Locos. ¿Qué es esto? Qué buena pinta, eh. O sea... Mira, se ve ahí... Parece como doritos o algo de eso. Pero claro, otro tipo de doritos. Está cerrado. A ver. ¿Tengo llave? No. Vale. ¡Ah! ¡Anda la musiquita, eh! Y ahora me pregunto yo... Claro, que esta llave es la que ya tenía. Nada, nada. No voy a volver. Ah, hola. ¿Qué tal, señor? Espérate. ¿Qué pasa? Ah, que le ha costado levantarse al señor. Vamos, Laurel. Dispara ahí. Oh, oh. ¡Epa! ¿Cuántas balas? ¡Hostias! Se me quedan siete balas. ¿Qué cojones? Estoy jodido, eh. Mucha comida. En buenas condiciones. ¿Y por qué no la coges? Ahí va la policía. La zombie policía. ¿Cómo baila? ¡Espera, espera! Espera, espera, ¡hijo de puta! Bebidas frías... ¡Ja, ja! Equivadiña, eh. No hay nada. Mira, ¿ves? Son como unos doritos de marca guarra. Una barricada hecha con cajas. Pero no hay nada, tío. ¡Epa! Que no tengo casi munición. Mechero vacío. Analgésicos. ¡Espera, hijo de puta! ¡No! ¡No! Mira, yo estoy viendo algo brillar también. Aquí. Hay algo, pero ¿cómo lo cojo? Sin balas. ¡Justo! No tiene fuel. A ver, un momento. Pues que solo tengo una cura, tío. La señora esta me va a perseguir un ratito. Pero bueno. Algo haremos. Tengo que usar... Chips. En el panel este, quizás. Un montón de cables se han perdido. No lo puedo usar. ¿Y ahora dónde tengo que ir, entonces? Figarrillos. Figarrillos. ¡Señora! ¿Y si le pego? Bueno, no puedo pegarle un tiro al cristal. Digo, igual si le pego un tiro al cristal, pero no, no. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que tengo? ¿El mechero? ¿Es lo único nuevo que tengo? Sala de almacenamiento. ¿No será que tengo que usar esta llave ahí? ¡Corre! ¡Oh! Sin energía no se abrirá. Entonces, ¿para dónde es esta llave, tío? No lo sé, macho. Ahora dentro de nada, cogerás una escopeta y cuando esté el juego completo, el jefe final lo matarás de un misilazo. ¡Hombre! Eso ya sería demasiado Resident, ¿no? No sé. La escopeta sí. Seguro que está. Pero en la demo no lo sé. Y la Magnum, que ya me han dicho que hay munición de Magnum. Y este mechero, tío, ¿qué hago yo con ese mechero? ¿Qué puedo yo hacer con ese mechero? No olvidéis de no sé qué. ¡Suenas! ¡Suenó un zombi! ¿Pero dónde? ¿Qué es la que está ahí dentro? ¿Que la oigo desde aquí? Puede ser. No sé qué tengo que hacer ahora mismo, ¿eh? Ahora sí que no tengo ni idea. Vaya. No me voy a aplicar eso todavía. Hostias, tío. ¿Qué me falta, eh? ¿Qué me puede faltar ahora mismo? Ahora sí que estoy perdido. La etiqueta dice sala de almacenamiento. ¿Pero cuál será? ¿Cuál será esa sala, tío? ¿Tendré que volver a la zona un poquito más del principio? ¡Ah! Ah, vale. Que sí que es la llave que he cogido ahí dentro. ¡Coño! ¡De la madre! ¿Qué es esto? Coño, ¿qué es esto? Más cartuchos. Júdame los. Y esto es los cables para abrir lo otro. Vale. Menos mal que me ha dado por comprobar esta puerta. Sí que era la llave, sí. He usado la que ya llevaba encima. La batería se perdió. Pues... Habrá que buscarla, ¿no? Cartuchos. Pero no me dais la escopeta, cabrones. No me dan la escopeta, ¿eh? Mucho cartucho, mucho tal, pero... Vamos, por aquí. Y la musiquita. No tendrá copyright, ¿no? Me cago en la puta. No. No sé para qué quiero ponerme la pistola, porque total... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Cuándo? Mira, pólvora y de todo, ¿eh? Heavy. No, no la cojas. Y esta, heavy también. ¿Y esta otra? La normal. Ya no tengo espacio. ¿Qué? ¡Ay, mira las cizallas! Palas de pistola, pero... ¿Las podré coger? No, no. No. Tengo que ir a soltar. Tengo que ir a soltar. ¿Me guste o no? Voy a ir a soltar cosas. Ahora vuelvo otra vez. Y los he dado antes, tío. Antes de venir. He sido muy ansioso. Hola, señora. He sido muy ansioso. He sido muy ansioso. Joder. Para acá. Vale, voy a coger 3 de heavy, ¿no? Un powder, me parece que he visto ahí. Hay demasiadas cosas para el inventario que tienes. Ya. Es que tiene 6 huecos. Bueno, en el primer Resident también empezabas con 6 huecos. Con Chris, por lo menos. Jill tenía 8 o era Jill 6. No, sí. Chris tenía 6 y Jill tenía 8, creo recordar. Igual si me pido al chico, en vez de 6 huecos tiene 8. O tiene 4. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero no hay tanto en el suelo. ¿Cómo que no hay tanto? Ah, de objetos, dices. No, hay unos cuantos. Sí, sí. Voy a guardar... Bueno, espérate. Voy a guardar los cartuchos. Voy a guardar esta puñetera tarjeta. Voy a guardar... La pólvora normal no. Porque voy a coger la esta y la voy a combinar para hacerme unas balitas. Y voy a guardar el mechero. Guarda el mechero. De momento. Luego si tengo que volver, vuelvo. Me da igual. Vale. Ahora. Vamos a combinar esto con esto y tenemos balas. Así. Y tenemos, ¿cuántos huecos? Tres. Puedo coger los dos de gunpowder. Del maximum este. Los combino y me da cartuchos. Más luego las cizallas. Más la otra de pólvora. Creo que me cabe, ¿eh? Creo. Lo que no me he encontrado es otra movida de esas de guardar, ¿eh? No me he encontrado más. Vamos, Laurel. Que tú puedes. Vamos, 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 vamos. Horaskin. Y la planta esa me la voy a dejar, pero bueno. Ahí se va a quedar. Total, plantas verdes. No estoy encontrando eso o que están tan disimuladas con el entorno que no las veo. Que también podría llegar a pasar. Vamos a coger, hemos dicho. Ah, que ya había cogido el otro. Entonces de sobra. Y ahora, esto combinar con esto. Y me da cartuchos. Más. Mira, más balas que también las puedo coger. ¡Coño! Debería ser al revés. El yes directamente y el no que tengas que cambiarlo. ¿Sabes cómo te digo? ¿Ves? O sea, que le des directamente al yes. No que tengas que moverla a esta. Pero bueno. Bebidas frías. Yo creo que no va a haber nada más. No tiene pinta, por lo menos. No. Vámonos, vámonos. ¡Eh! ¡Ah! Digo que no se abre. Me ha costado, ¿eh? Adiós, señora. Y ahora sí que puedo abrir los dos candados. ¿Qué? ¿Ha sido la señora? Supongo, ¿no? Coño, pues si me puedo llevar la planta, entonces. Veo mucha queja. Mucha queja, ¿por qué? No. Yo digo lo que me parece bien y lo que me parece mal. Para hacer una demo. Que sí, que sí. Que no te digo que no. Pero tarde o temprano el juego final saldrá. Y yo digo estas cosas precisamente para que en el juego final, pues, lo cambien. Porque yo, por ejemplo, si voy a coger un objeto que me ponga en vez del no, que me ponga el sí directamente. Y si no lo quiero coger, mover y darle al no. Así es como lo veo yo, por lo menos. Mi manera de verlo. Ahí va, me he dejado... Mierda. Bueno, ahora vuelvo. No pasa nada. Ahora hago así. Usar. Mira la batería donde está. Necesitas dos... Dos tarjetas para abrirlo. Bueno, pues luego venimos aquí. Luego venimos. ¿Qué haces estas cosas para que en el juego final no te hayan hecho ni puto caso? Yo lo digo, macho. No se puede decir una opinión o qué. Es mi manera de verlo. Que no lo hagan, pues que no lo hagan. Yo doy mi opinión, claro. Es que no puedo decir nada, eh. Saltáis por todo, cabrones. Saltáis por todo. A ver. ¡Coña! Esa tasca. A ver. Ah, la usa directamente. ¿Ves? Otra cosa que no entiendo. ¿Por qué hay puertas en las que tienes que usarlo tú manualmente y otras que lo abre ella? Eso tienen que cambiarlo. O todas manual o todas automáticamente. Eso es mi manera de verlo. Pero bueno. ¿Y esto qué es? Anda. Analgésicos. Alguien cogió ropa a la prisa. Hombre. Sin ánimo de lucro. Ah, que hay un baño también. Tengo que ir a soltar cositas. ¡Hostias! Hola, señor. Espérate. ¡Muere! ¡Muere! Ahí me gusta. Ah, bueno. Los cartuchos sí que me los puedo llevar. ¡Claro, claro, claro! Mira, para guardar. ¡Pero no me cabe, Dios mío! ¡Mira todas las plantas! Necesito hacer... Cerrado con un este simple. Pues venga. No yo voy a entender esto, ¿eh? No entiendo cómo va esto. Te tienes que guiar, creo que por el sonido. Por el sonido. ¡Ah, es un agujero en el suelo! ¡Ah, es un agujero en el suelo! Pues no me voy a meter todavía. ¡Espérate! ¡Macarena! ¡Qué cantidad de cosas, eh! Vuelve a Resident. ¡No quiero! ¡Ole! Vuelve a Resident, dice. De verdad. ¡Ah, esto es un... Como un guardarropa, un armario o algo así! Vale, vale. Pues voy a volver. Voy a guardar cositas. Pues me creía que iba a estar por ahí la... La tarjeta que me falta, la verdad. Digo, la encontraré por ahí. Pero no. Nada por aquí. Vamos a guardar cosas. Voy a guardar, de hecho. De momento. La ganzúa. La planta. Las cizallas. Las voy a guardar de momento. Los cartuchos. Me voy a llevar una cura y las balas. Es lo que me voy a llevar. Si no, no me cabe nada, tío. Y además, que ahí hay una para guardar. Y lo voy a guardar otra vez. Por lo que pueda ocurrir. A ver, Laurel. Guarda. Guarda. Hemos dicho. La ganzúa. O sea, la ganzúa. La esta, la planta, los cartuchos. Y la ganzúa. De momento. Luego ya, si hay que coger más cosas, se cogen. Vale. Vamos a recoger... ¿Y por qué no oigo el juego? No lo oigo. What? Ahora, ahora, ahora. Ahora sí. Coño. Digo, lo muevo, pero no tal. Vamos a ir... Espérate. Ahí va. Qué gilipollas. Bueno, da igual. Voy a... Voy a coger la batería. Lo primero. Recordémonos que aquí abajo, si consigo otra tarjeta, podré abrir ese baúl de ahí. ¿Que qué tendrá este baúl? No lo sé. Pero seguro que es bueno, eh. Tiene buena pinta. Ahí tiene que haber un arma o algo. No se oye el juego. En serio. Me cago en la... Ahora, ahora, ahora. Ahí, ahí. Eh... ¿Qué hago? Voy y pongo la batería o voy y cojo cosas. Voy a ponerla. Sí, voy a ponerla primero. La dejo puesta y luego me vuelvo a la sala aquella. Que de hecho... Ah, bueno, no, no. Nada, nada. La batería se perdió. Pero no pasa nada. La dejamos puesta. Y ahora yo me pregunto. Si yo subo aquí, ¿habrá solamente objetos o qué? ¿O no es un ascensor? Tiene pinta de ascensor, eh. No, no es un ascensor, ¿no? Pues qué coño habré hecho con esa batería. ¡Hostias! ¿Qué coño he abierto yo con esa batería? Ahora que lo estoy pensando. No lo sé. Eh... Aquí, dentro. Aquí, primero. Creo que me dejé cositas en la casa. No sé lo que he hecho con esa batería, la verdad. Pero bueno, yo la dejo puesta. Vamos a ver. Tenemos la curita esta. Dámela. Que de hecho ahora tengo dos. Me podría incluso tomar una. Y eso de la mesita esta parece algo. Pero no, no es nada. Y aquí en el váter... Nada inusual. Parece que está roto. Aquí tenemos lo de guardar. Y las plantas. Voy a coger... Un par de plantas. Azurita... Y peridodita. Como se diga esto. Y esto donde llevaba. Al agujero, tío. Y esto ahora puedo combinarlo con esto. O esto con esto. ¿No? ¿Cómo que no? Combine con... Claro. ¿Por qué no? Es que tengo que combinar la verde con la roja. Y una vez hecho eso ya puedo combinarlo con lo azul. ¿Alguna puerta eléctrica? ¿Pero he visto alguna? Es que es lo que dudo. Es la duda que yo tengo, eh. Eh... Nada. La azul era de veneno o algo así, creo. Sí, sí. Pero... Que no sé por qué no se combinan. ¿Se deberían combinar? Puedo usarla. Pero no me deja combinarla con la verde. Y esta puerta no se habrá abierto, ¿no? No. Y con la batería esa... A ver si es que... Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde era...? Porque me estoy haciendo la pija un lío yo solo, eh. Ahí estaba lo de la batería, hemos dicho. ¿Dónde estaba...? Creo que... Si voy por allí. Por esta puerta de aquí. Vengo por aquí. ¿He cogido lo de guardado? No lo he cogido. ¡Me cago en su puta madre! Por aquí creo que estaba la movida de... ¡No! Por aquí no. ¡Joder! ¿Qué me está ocurriendo? Estaba para acá para abajo. Que no mezcle pastillas. No son pastillas, son hierbas. Ah, pues no. Sí que es para una manivela esto. Sí. Digo, igual es que no es para una manivela. Igual es que es un botón y hasta que no conectase la batería... Pero no, no. No es, no. No es. Uf. Tengo que meterme por el bujero, ¿no? Menos mal que es la demo. No quiero ver el juego entero. ¿Cómo que no? Pues yo sí. Yo sí puedo o me lo pillaré. Prueba en el bujero. Sí, sí, sí. Por el bujero está claro que es. Pero no me quiero tirar hasta que no investigue todo, ¿sabes? Por aquí no. Dios mío. Madre mía, cómo me lío yo solo, ¿eh? Que tengo que ir a los apartamentos estos. Que quiero coger lo de guardado. Y aquí dentro no creo que haya nada que haya cambiado con la batería, ¿no? Lo dudo. Muchísimo, además. No tiene pinta. No. Vale. No, ¿dónde vas, Laurel? ¿Dónde vas? Por aquí. Voy a coger lo de guardado que es que se me va la olla y esas cosas. Y como nos tenemos que ir al agujero ahora, pues aprovecho, guardo, por si acaso. Dame esto. Voy a intentar coger una planta roja y a ver si me deja combinarla. Por lo menos para ver cómo es. Oye, enlarga la demo, ¿eh? Joder. ¿Cuánto llevo de esto? Una hora y media casi. Enlarga la demo. Ya te digo. Eh, para acá. Luego me meto por el bujero. Pero primero... Voy a guardar y esas cosas. Y habrá que ir directamente. Planta roja, planta verde, planta azul. Sí, sí. Resident. A muerte. Sí, sí. Está cerrado desde el otro lado. A ver. Dame la... Eh... ¿Cuál era? La Garnet Sapling. No, pero claro, tengo que guardar algo. Eso no. Garnet Sapling. Y Peridot Sapling. A ver. No. No, Dios mío. Ahí. Y ahora... Claro, es primero la verde con la roja. No puedes combinar la verde directamente con la azul. Hay que combinarlas en orden y todo. Joder. Combinadas hacen... LSD. Combinadas, perdón. Sí, sí. Míralo, el LSD. Vale. Pues... Voy a guardar la mezclita, de momento. Eh... No. Guárdala. Vale. Y ahora... Vamos a guardar la partida. ¿Qué te parece? Sobreescribir. Eh, yes. Por favor. Anda. Muy bien, muy bien. Me gusta. Vale, ya. Bien. Pues vámonos para el agujero. Porque creo que ya no... Bueno, sigo teniendo las cizallas que las he guardado. La ganzúa que las he guardado. Pero... No puedo llevar el inventario muy petado. Si no... Y me sigo preguntando... Eh... Por aquí, sí. Me sigo preguntando... ¿Qué cojones habrá hecho la... No, por aquí no. La esta. La... La batería. Me sigo preguntando... ¿Qué habré hecho con ella? Y te pide dos tarjetas el baúl. Pero ¿dónde puede haber otra tarjeta, tío? Claro, me llama mucho la atención saber lo que habrá ahí dentro. Pero... Adivínalo. 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 A ver... Madre mía. Y ahora por aquí... ¿Quieres saltar? Sí. A ver... ¡Hola! ¡Hostia puta! ¿Qué cojones es esa cosa? Pues hombre... Un señor que no ha terminado muy bien. No lo ves, Laurel. No lo ves. Químicos. ¿Para qué? Son químicos inflamables. Ya sepa dónde son. ¡Hostias! ¡Que viene! ¡Que viene! Y sin escopeta ni nada. ¡Hala! ¡Muere! ¿Está muerto? Creo que sí, ¿no? No me ha dejado nada. ¿Dónde estaba él? No. Ya sepa dónde son los químicos esos. Clash desbloqueado. ¡Anda, coño! Mira dónde estoy. Vale, vale, vale. Pues a ver. Poder poner a patanto el agujero. Vaya gilipollet. Tengo que ir... Y llevarme el mechero... A las alcantarillas... Y quemar la tela de araña, ¿no? Tienes buena cara. Sí, sí. Tenía una buena cara que flipas. A ver. Voy a coger el mechero... Y los químicos... Y me voy para abajo. Dale, dale, entra. A ver. Dame... El lighter. ¿Dónde está? Aquí. ¡Ah, pero está vacío! Hostias. ¿Y dónde lleno yo el mechero, entonces? Mira si hay barriles aquí de combustible. Pero no... No sé. No parece que se pueda. A ver, para acá. A ver, ¿dónde está este? Míralo. Esquivadinha. ¡Oh! Madre mía. No. ¿Y el bidón ese de ahí? No, no parece. Digo, igual es para llenarlo, pero no. ¡Oh! Necesito algo para prenderle fuego. Claro, pero... ¿Cómo? Si está vacío el este. Algo se me ha pasado, ¿eh? Está firmemente sellada. Es que esa no se va a abrir. Por más que yo quiera. ¡Hostias! ¡Adiós! ¿Habrá gasolina en algún sitio? Sí. La cuestión es... ¿Dónde? Si me lo he pateado todo. ¡Uy! La madera. Digo, hay una serpiente ahí. ¡Qué cojones! Y aquí dentro no había nada más, ¿no? Aparte del baúl este gigante. Necesitas dos tarjetas para abrirlo. No lo sé. Es el único que ignora. Sí, los demás me los he cargado todos, pero de ese paso. ¡Angelito! ¿Qué pasó, señor? ¿Dónde habrá gasolina, tío? ¿Dónde habrá gasolina? ¡Mira una planta! ¡No la había visto! ¡Mira dónde había una planta! A ver... ¡Anda! Ahí va, me podía haber usado las pastillas. Pero bueno, ya... Tarde. Este señor no tiene nada más. No. Basura. Ahora estoy pillaete. Ahora hay que encontrar... Gasolina. ¿Dónde? No lo sé. Gasolina porque es un cipo. Supongo que usará gasolina. No lo sé. Es que otra cosa... Gas para el mechero, como en Resident Evil 3. ¿Has revisado bien la cueva rara? ¿La del bicho? Creo que sí. Pero vamos, que voy a tener que ir otra vez. Y fíjate si hay barriles aquí en esta zona, pero ninguno sirve. No sirve ninguno, tío. Igual donde la batería... Me dejé algo... Aquí. A ver... No hay por aquí nada para rellenar esto. No sé qué de gas para... Antorchas industriales. No sé. ¿Y esto qué es lo que ha hecho, tío? La batería esta. No lo entiendo. ¿Ves cómo sí que es un ascensor? Me cago en la... Uy, este. No se va a levantar. El fuel para el mechero. Ahí. Ahora sí. ¿Y qué tiene, señor? ¿Qué tiene, señor? ¡Buah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me parto la madre. Tenían aquí como un este de emergencia, ¿no? Parece. Mira dónde estaba, sí. Mira dónde estaba. Resident Evil 6, dice el otro. Igualito, sí. A ver. Púntense. ¡Ahí va! Me he equivocado de botón. La costumbre. ¡Suelta! ¡Imbécil! Vamos, vengan. Vengan, que les voy a dar. Vengan. Para aquí. Los dos. Juntitos. Juntos. Como el... Mano. Bueno. Me sirve. Hostias, ¿eh? Lo peor de todo esto es que vas a abrir la caja. Va a salir la palanca y se va a terminar. ¿Qué caja? ¿La de abajo? No sé yo si la voy a abrir, ¿eh? No sé yo. Ahí va, que tengo que ir a las alcantarillas. Cállate. Estoy yendo al revés. Buena voladura de coco, ¿eh? La escopeta. ¡Ojo! Podría ir a por cartuchos. Voy a coger cartuchos. El cuchillo es inútil en este juego, ¿eh? Salvo para cuando los stuneas un poquito, tal. Para lo demás. ¿A qué estaba mirando? No lo sé. Guarda las balas. Guarda el cuchillo. Y dame cartuchos. Que tengo 28 cartuchazos. No tengo más, ¿no? No aparece. Ala. Buena escopetita. Me gusta. Me recuerda a la que lleva Solice Snake en el Metal Gear 3. Es de ese rollo. Así, escopeta corta y tal. Sí, por favor. Y ahora, para acá. A ver. Oh, amigo. He calculado mal ese disparo, ¿eh? ¡Suéltame, hombre! ¡Suéltame! ¡Flipao! ¡Coño! Me ha dejado en la ruina, ¿eh? Bueno, algo es algo. Por ahí no. Por aquí. El techo no tenía la culpa. No, no he calculado bien, ¿no? ¡Qué malo! Dice el otro. ¡Joder! El caso es quejarse aquí la peña. ¡Hala! Prende el Enfayers. Ahora va a salir la araña y va a tocar combate. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hostias! ¡Ah, que viene por detrás también! ¿De dónde coño sale esa? ¡Hija de puta! ¡Espera! ¡Escaleras y... ¡Vaya! Me va a tomar por culo. ¿Qué ha dicho? Está bloqueado con no sé qué. Necesito algo para quitarlo. Y ahí hay tierra directamente. No, cuando doy buenos tiros no decís nada. Eso es mentira. ¡Eso es mentira! Pedazo de cabrones. Ah, que por aquí se mete. Espérate. ¡Hostias! Pero, ¿qué cojones? ¿Qué cartuchazo ha sido ese? ¡Ese! ¡Ese! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Pero, tío! ¡Me va a matar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Coño! Yo no sé cómo sigo vivo, la verdad. ¡Se acabó! ¡La tontería! ¡Buah! Cómo me han puesto. ¡Ah, que hay más! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo va! Nada útil. ¿Y en este coche? A ver. ¡Oh! ¡Ay, cartuchos! O sea, vienen bien, pero... Necesito una cura. ¿Y aquí dentro? ¡Ay, mierda, tío! ¡No! ¡Por favor! Necesito la ganzúa. Y esa puerta doble, no sé si se abrirá. ¡Ah! Muerto. Me libro de la jauría y me mata el hijo de la gran puta este. Es que de verdad, ¿eh? ¡Meto una hostia! Tenía que haberme metido por la otra puerta. Igual había cosillas. Puede ser. ¡Ah, que puedo entrar por ahí! ¡Oh! ¡Dame tu cerebro, Brenda! ¡Oh! ¡Ay, qué susto! A ver, señora. Asómese al balcón, bellamoza. Lo siento mucho. ¿Qué es? ¿Otro zombie? ¿Esto de fuego? ¿O es que no puedo ir para allá? No puedo ir para allá. ¿Y esta puerta? Ah, que se abre también. ¡Hostia! Buen botiquín, ¿eh? La válvula de tu puta madre. ¡Ah, esto es para guardar! Y no hay... Ah, esto, esto. Es lo que yo quería, esto. Guárdate el botiquín. Eh, no. Guárdate las balas de pistola y dame los cartuchos. ¡No! Me can win. ¡Mira, eh! Coño. Lo ha costado, ¿eh? No hay para guardar. No lo puedo guardar. Está roto el pomo. ¡Ah, vale! Extintor. Necesitas ahí. Y esto se abre. Ah, esto se abre. ¡Hola! ¿Qué tal, señores? ¡Ah, no se puede combinar así! ¡Quita! ¡Imbécil! ¡Pero dale al barril, hija de mi vida! No le da, ¿eh? ¿Me dejáis pasar? No, ¿verdad? No. Voy a morir. ¡Tiene toda la pinta! ¡Pero dale al barril! ¡No le da al barril! ¡Adiós, Laurel! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Madre mía, tío! ¿Por qué no le da al barril, tronco? ¡Va la tela! ¡Cuál! ¡Pero no! ¡Me dejas! ¡Pero Dios! 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 ¡Me va a matar otra vez! ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! ¡Venga! ¡Buenas noches! ¡Joder, chaval! ¡Chicos! ¡No más! ¡No más! ¡Hasta aquí! ¡Ya habéis visto la demo! ¡Hemos jugado un buen rato! ¡Pero es que tío! ¡Es demasiado larga! ¡O sea! ¡Para ser una demo! ¡Llevamos una hora y veinte prácticamente! ¡Bueno, más! ¡De hecho la demo llevamos más! ¡Porque los cortes que le he metido aquí para este vídeo y demás! ¡Tío! ¡Para ser una demo! ¡Es que no me jodas! ¡Parece casi el juego completo! ¡Yo no sé! ¡Lo largo que va a ser! ¡Pero ya habéis visto que seguía y seguía y seguía! ¡Me voy a spoilear muchísimo juego! ¡Y no quiero! ¡O sea que vamos a dejar la demo hasta aquí! ¡Y ya sabéis que cuando salga el juego completo! ¡Lo más seguro es que lo traigamos por el canal! ¡Porque los survival horror me puto flipan! ¡Y ya digo que no quería spoilearme mucho porque no es plan tío! ¡Que si no luego me va a pillar poca cosa de sorpresa! ¡Así que lo dicho! ¡Cuando el juego completo esté disponible! ¡Lo más seguro es que lo traigamos por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!